Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer el review, reseña, crítica, opinión de la película Nace una estrella, A Star is Born, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga y dirigida ópera prima como director de Bradley Cooper, que en realidad es una remake de la obra de Mossheart de 1954. Bien, empecemos a hablar de la película sin spoilers, no va a haber spoilers acá, así que el que todavía no la vio tranca puede ver este video, ni ningún drama, la verdad que la película trata sobre Jake, que es una estrella de música, pop, country, rock, digamos, que es el personaje de Bradley Cooper, el cual ya está en el pináculo de su carrera y ya empezando a descender, el tipo las vivió todas, drogas, alcohol, de todo, ¿sí? Y él en un momento se cruza, como quien dice por ahí, con una chica novata que cantaba en un club, que es Ali, Ali Main, el personaje de Lady Gaga, de quien él se enamora inmediatamente y aparte le ve muchísimo potencial y le ayuda a impulsar su carrera como música. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta película? Bueno, por un lado, son dos historias que se van contando de manera paralela y entrelazada, pero son completamente independientes la una de la otra. Por un lado tenemos el camino de él, que es un camino de artista que va descendiendo, el tipo es alcohólico, tiene un problema grave de alcoholismo, de hecho, y realmente es algo que se cuenta de una manera bastante cruda en la película, el personaje llega a evolucionar hasta un punto que es realmente terrible verlo. Por otro lado tenemos el personaje de Ali, que si bien siempre están juntos ellos, ella realmente empieza a despegar como artista y también tiene todos los problemas que conlleva tener cerca a una persona alcohólica por la cual uno se preocupa. Porque realmente esta película, todo lo que tiene que ver con el arco del personaje de Bradley Cooper, con el personaje de Jack, realmente se ve no solamente como le afecta a él, sino como realmente va afectando la vida de todas las demás personas. Lady Gaga, la verdad que, bueno, ella ya es cantante en el aspecto musical de la película, es muy bueno, Bradley Cooper toca, creo que canta a él también y si es él realmente lo hace extremadamente bien. Sí, bueno, Lady Gaga canta y canta maravillosamente y actuando, actuando los dos, la verdad que están alucinantes, pero es de destacar que Bradley Cooper la descoce como actor, realmente llega al alma cada una de las escenas y él cada vez que está se roba los planos. Es así, es un hecho, la verdad que la opaca bastante a Lady Gaga y el trabajo de él como director, realmente utilizando cada plano, cada primerísimo primer plano, cada composición artística que ha logrado dentro de la película, realmente es alucinante. Logra narrar de manera fantástica la historia, de manera que te atrapa, te hace querer a los personajes, te hace empatizar, te hace meterte dentro del mundo de cada uno de ellos, hace que te importen cada uno. Y si bien hay cosas que vos vas a reclamarle al personaje de Jake y que vas a sentir pena por cómo le van pasando las cosas a Ali mientras tanto, también vas a entender que realmente Ali eligió estar en ese lugar y que Jake realmente tiene un problema que él no puede manejar. Y esa clase de empatía es muy difícil. Creo que realmente es una película que aparte logra reflejar la vida de una persona y la vida del entorno de esa persona, porque el entorno nuestro tiene vida, las personas que nos rodean tienen vida. Como cada una de esas partes se va viendo afectada por una enfermedad tan terrible como lo es el alcoholismo. Realmente la película te emociona, te emociona como loco y el clímax de la película, o al menos, mejor dicho, el desenlace, el final del epílogo, es algo artístico y es algo maravilloso. Yo a esta película la verdad que le pongo un 9. Me ha encantado, sí, ya sé, no tiene temas de preocupación social en cuanto al tema del racismo, pero sí tiene que ver con una cuestión tan importante como es el alcoholismo, que realmente el alcoholismo es uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos respecto a la salud de los habitantes junto con la obesidad. Por lo tanto, es un tema complicado de tocar. Igual el alcoholismo aparte de tracción de fronteras, no es solamente dentro de Estados Unidos que está esta cosa. Realmente, yo lo he visto de primera mano, el tema del alcoholismo es muy grave. Es realmente muy grave y es un problema tanto para la persona que lo padece como para las personas que acompañan. Y es muy difícil, pero siempre que uno tenga la voluntad de salir adelante se puede. Obviamente, esa clase de cosas no se pueden llevar a cabo de manera solitaria. Y creo que es otra de las cosas que refleja esta película. Y también está esa cuestión de que hasta dónde se puede llegar cuando uno quiere recuperarse o no. Así que no les voy a decir más. Realmente recomiendo mucho que la vean. Y a todos los que la hayan visto, cuéntenme acá en los comentarios qué les ha parecido. Realmente es una película que a mí me puso un poquito los pelos de punta. Y creo que, bueno, Vladimir Cooper la descoció. La descoció como director. La descoció como actor. Lady Gaga, alucinante. Bella ella. Creo que nunca se la había visto tan bella en una pantalla, ni siquiera en sus videoclips. Se la había visto tan bella como se la ve en esta película. Y no me refiero a una cuestión estética. Se la ve brillar, pero brillar de una manera alucinante. Igual yo no soy gran fanático de Lady Gaga. He visto algunos que otros videoclips. Me han, sí, me ha llenado los que tejé a partir que salió el tema Alejandro. Ale, alejandro. Cada vez que sonaba Alejandro me llamaban. Che, mira lo que suena. Y yo, bueno, está bien. Dale. Dale, pasalo. Así que, pero bueno, realmente me ha gustado mucho. Los que lo vieron, insisto, acá en la caja de comentarios me gustaría conocer todas sus opiniones. Y los que no, bueno, no sé qué están esperando. Esta es una de las películas encima más accesibles al público. Junto, bueno, de Black Clansman también lo es. La favorita no tanto. Bueno, Pantera Negra es otra de las nominadas que no hice video. Pero bueno, tenemos un video acá en el canal de Pantera Negra. Ahí hice un directo. Así que les voy a dejar el enlace por ahí. Y bueno, cuéntenme qué les ha parecido. Yo, ya como lo han visto, la he disfrutado mucho. Y entiendo, entiendo el por qué, el por qué han nominado a esta película a la categoría Mejor Película. En los Premios Oscar 2019. Así que bueno, esto es todo por ahora. Si les gustó el video, ponganle un like, compártanlo. Como ustedes ya saben, y acá les dejo mis redes sociales. Lagion bajo Cueva de Ale en Instagram. La Cueva de Ale en Facebook. Mi Twitter personal, MN Strauss con doble S al final. Y Pulp Fiction Cine, obviamente la página de actualidad en Cines, Series y Comics. En donde yo también escribo. Pero además también tenemos el grupo de La Legión de la Cueva. Que es un grupo de Facebook. Que el enlace está acá en la descripción del video. Y es un grupo en el que nos juntamos toda la comunidad. Que se ha armado alrededor de este canal. Y que es para estar más comunicados. Para interactuar más y demás. Así que si quieren ser parte de La Legión de la Cueva. Bienvenidos sean. Esto ha sido todo por este video. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.